Solo un poco más, negro Tu cuerpo lo quiero guayar, tu cuerpo lo quiero tocar Sedúceme al bailar toda la noche ya Tu cuerpo lo quiero guayar, tu cuerpo lo quiero tocar Sedúceme al bailar toda la noche ya Prepara un trago mamita con tu mina Que este party yo desciendo hasta con vecina Pela pa' abajo que yo ando con la carabina Por si acaso alguien se tira Yo chamoneo y lo viro pa' acá arriba Pégate mami que ahora yo voy pésima No tengas miedo que yo ando con la familia Es que por ti yo daría la vida Sedúceme a mí, perréame a mí Te acabe a mí, sin pena Te acabe a mí, te acabe a mí Te acabe a mí, mi nena Yo chamoneo y los viro pa' acá arriba Yo chamboneo y los viro pa' tal'arriba Y DJ Moe Yo chamboneo y los viro pa' tal'arriba Yo chamboneo y los viro pa' tal'arriba Yo chamboneo y los viro pa' tal'arriba Es que por ti yo daría la vida Sedúceme a mí, perréame a mí, te aqueame a mí Te beso yo a ti, apriétame a mí, te azoto yo a ti Sedúceme a mí, perréame a mí, te aqueame a mí Te beso yo a ti, apriétame a mí, te azoto yo a ti Tu cuerpo lo quiero bailar, tu cuerpo lo quiero tocar Sedúceme al bailar toda la noche ya Tu cuerpo lo quiero bailar, tu cuerpo lo quiero tocar Sedúceme al bailar toda la noche ya Solo un poco pa' Negro, ajá, DJ Moe ¡Ah!